Nosotros desde Alemania, 10 para Alessia Graf, 9 para la norteamericana Terry Crews, 20-18. Una muy buena diferencia de la campeona mundial, plasmada obviamente en el buen recorrido que está teniendo los dos primeros asaltos y en el buen manejo del centro del río. Sin ser una maravilla la bielorrusa, pollerita blanca para ella, que entra a perder en el duelo de rectos en la partida del tercer round. Sabe achicar bien con las piernas, las abre quizás en exceso, pero es plástica, es elástica para achicar la escena. Y quizás pudiendo esperar para un boxeo contraofensivo, ella va a buscar al rival, se mete el espectáculo a cuestas, diciendo soy la campeona y aquí estoy, round número 3, Terry Crews, boxeadora de los Estados Unidos. Ayer también hubo título del mundo en Alemania y la kazaja Natalia Ragozina le ganó por puntos en 10 vueltas a la norteamericana Laura Ramsey y conservó el título supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial. Quiere decir que Alemania sigue teniendo una gran actividad dentro del boxeo femenino. También peleó Esther Schutten, conocida en la pantalla de Teis Sport, ella le ganó por knockout técnico en la décima vuelta a Bettina Fuelker. Atención que está conectando bien a Alessia Graff arriba, el termómetro, el panorama del boxeo femenino por distintos puntos del mundo y una corona mundial en la pantalla de la T. Decíamos que con ese resultado Schutten se quedó con el título super gallo WIF que estaba vacante. Ambas son permeables en defensa, apuraron el mejor round, alto campana, pausa y volvemos a Hamburgo.